Ok, reportando las noticias de aquí Sí, porque con esto yo les pongo así en la boca ¿Verdad? Sí o no Ok, el día de hoy estamos aproximadamente 12 de mediodía Bueno, digo yo, ¿qué es? Y venimos aquí Miguel nos informó de un caso sobre una persona que está muy grave, no sé qué es lo que tiene Miguel, antes de entrar Quiero que me chugues un poquito Aquí como doy un reportero aquí Es Telechapín Ay, qué bonito se siente A mí se siente más sudad La verdad es que nosotros allá nos grababa esta señora hace como un mes y medio, ¿verdad? Ella pues habla quiché Se le dio más así español pues no lo pedaban mucho, es un poquito, ¿verdad? Entonces ayer me llamó César de que ella lleva ocho días tirada en cama con vómitos, quiebre, diarrea y todo O sea, que ella no es capaz de ir al baño y tiene una técnica que ahí va y todo hace su necesidad no se puede levantar y los niños así como aquel vení, él y el otro niño ellos así como él fue ahorita a cuidar un pochito le pagan diez quetzales y se va al punto con ellos donde la mamá estaba suplicando que le apoyen, ¿verdad? porque o sea, ella es el sustento no más de ellos, ¿verdad? O sea, que su esposo el marido de ella falleció, ¿verdad? O sea, que pudieron ser marido y le dejó esta casita, ¿verdad? Pero están comiendo, digamos los víveres que tienen ellos en la escuela, ¿verdad? Entonces a mí me llamaron y pues ya viendo la necesidad de ella que es emergente le dije a Roma de que nos hiciera la campaña de venir a ver, ¿verdad? Y cuando obviamente el canal de Roma va mucho más adelante, ¿verdad? La cuestión es de que apoyen a la señora porque sí está malita, ¿verdad? Dice que tiene un dolor a fías el vómito diarrea y todo eso, ¿verdad? O sea, que pase algo a mayores, ¿verdad? O sea, que ella tiene ocho días de estar así de tirar en cama ¿o? Ok, bueno ¿entiendes? Como ella no sabe hablar no sabe hablar mucho español entonces jugaremos a una persona que se haga inglés no ¿qué es la Marta? La Marta Ah, ok ahora vamos a pasar adelante y vamos a llamar a la Marta que nos vayan a hablar un poquito de inglés ¿cómo es que hace? Yo le dije ¡ay, sí! mi inglés casi no sirve le digo ¡ay, el mío tampoco! Yo digo ¿sabes hablar inglés? ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, creo que te dijo diez Ajá, yes Sí, sí, sí No, pues ella está está a puro atolito no come no come digamoslo así comida sólida ¿verdad? porque si ella come de una vez al baño de una vez al baño entonces yo lo que aquí teníamos un plan ¿verdad? que una sustitución nos haya mandado mil ochocientos ochenta que era para una cama y víveres pero con la situación que se nos complicó un poco en estos días no se iba a hacer la entrega pero probablemente nos llamaron de esto de emergencia de emergencia entonces tenemos esos fondos ahí entonces por eso lo digo de una vez se va a invertir mejor para digamos hacer ni siquiera los exámenes a ella y a lo que necesite ¿qué nos irán a decir en el sanatorio? no se va pero pero es mejor actuar antes que pase a los mayores y muchas gracias a Roma por apoyarme en este caso antes de un liso bueno aquí tenemos la señora ¿cómo se llama? muy bien Torivia Torivia la directoría dice que no se habla mucho español si le entiende un poquito si le entiende ahorita va a venir ok ella se encuentra muy mala lleva ocho días así la semana pasada entonces ella requiere de ayuda para realizar unos exámenes si es lo que tiene ¿cuánto tiempo lleva así acostada? ocho días ocho días ocho días entonces Miguel me llamó no porque por lo que él tiene de mil ochocientos que le van a la directora quiere llevárselo al médico para que le haga el chequeo entonces si venimos acá es porque la venimos a llevar ¿no? y como está este lejos entonces tenemos que llevar hasta Ferro un poquito bastante retirado este lugar si está retirado pero de igual manera como que a mí está un poco malo también entonces yo no sé qué qué va a hacer ahorita mi hermana porque como él estaba en este caso yo solo vengo a apoyarlo si ellos deciden e irse ya ahorita pues ni modo está lloviendo pero hay que hacerlo si ahorita el hermano la va a acompañar yo como le decía a ellos ¿verdad? pero hablo claro de una vez ¿verdad? es un apoyo para la familia para ver qué es lo que tienen una orivia ¿verdad? dependiendo si hay personas que nos apoyan o no sé cómo va a estar la situación se puede continuar el caso ¿verdad? si no pues sería la forma de sacarle los exámenes y a con los exámenes poder trasladarlo a un hospital ¿verdad? porque no sabemos que ya lo podemos decir acá ella necesita suero esto y otro porque no sea el meducidad de ustedes ¿saben que es mejor un médico que es el experto ¿verdad? entonces por eso le decía yo a ella cualquier cosa que pase nada más es el favor que uno le hace para que doña Torilla no deje solo a sus hijos como lo dijo en el vivo en el canal ¿verdad? que ella quiere curarse porque no quiere dejar los hijos a los niños o sea que tiene la falta digamos que los niños se quedarían así con chavitos ¿verdad? entonces eso es lo que no queremos que pase ¿pero usted si aguanta caminar? no aguanta caminar yo le dije que me iba a llevar en moto pero ella me dijo que no aguanta o sea que uno la vea en moto y se cae es más peligroso bueno entonces hecho y techo digo se tiene que nos tiene que acompañar entonces mire Miguel se lleva en moto yo si a tu que me tengo que llevar aquí a San José porque no tengo moto no se me tira no te preocupes ahí tenemos un vehículo para que se vea así entonces ¿qué? se va entonces porque eso venimos ok dijo que sí hay que llevarse la foto porque si ella dijo que sí hay que llevarse hay que llevarla y como le pido la sustitución era para la cama de ella porque ella nos comentó esas dos camas son de los niños pero ella no es así en el piso pero la situación que se está allá pues digamos así tenía un error de comprar la cama y no darle la salud a ella bueno entonces en este momento pues ¿por qué me llamó Miguel? porque como él no tiene un transporte en este momento para la gala incluido en moto ¿quién se va a ir de moto aquí hasta allá vos? está lejísima yo yo sí pero con una persona con una persona sí no no se puede entonces te lo amarras aquí y el agua yo no pensé yo amarrarla pero el miedo se cae ok entonces sí doña Toridia pues tú le puedes hablar ahí pero usted me entiende de Toridia ¿verdad? entonces ella sabe hablar en su idioma ella es mi es que ¿a qué hacía guay? yo ¿qué hacía rega? este que yo hace ocho días no fue el estado ajá con la 2 2 3 3 4 4 No, 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 no. es que hay camina saber que me cuya vila a esa panza la tremenda no en camino para que esa panza de que maravilla no sabe en lo que no es que no es que no es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. qué es lo que pasa, pues yo pienso, va, de que es mejor estabilizarla, ya estabilizada, ya, y a ver qué personas nos pueden apoyar ahí, va, la cuestión de salvar de la vida doña Toribia, va, para que no deje huerfanitos a los nenes, va, porque son cuatro, ahorita, digamos, lo que ellos se cuidan solitos, va, solo la hermana le da su comidita, hierbas, y así como el otro niño que va a cuidar un cochito, le regalan su comida, el otro niño que va a cuidar esto, o sea, ellos solo están ahí, digamos, en casa, en casa, viendo qué comida le da, Miguel, si un dado caso te dice el doctor, mira, que está muy grave y tiene que quedarte, y el carro ya no viene hasta acá, si fuese así, va, porque un caso, porque alguna vez, o sea, ¿de qué? De que después que te digan, mira, tiene que quedarse aquí, porque tenemos que ser así y así, porque como él está muy débil, pues tal vez que se quedara, si el caso es un día nomás, o sea, se queda un día, pero yo digo así como si se va a él, el carro ya no viene hasta acá, mejor, si es así, mejor, ¿de qué? ¿sabe qué va a preparar? Porque, ajá, porque un ejemplo, si yo vengo, si ella viene de regreso, yo regreso, yo regreso. Ah, pero el hermano tendría que quedarse ya con ella, entonces. Ah, sí, tendría que quedarse ya con ella, entonces. Ah, sí, tendría que quedarse ya con ella, entonces. Ah, sí, porque ahí necesita algún responsable. Ah, sí, así se va a ir el hijo. Ajá, sí, necesitamos responsable y. Entonces, ya se queda allá. Yo digo, por si un caso se van dos o más, por ejemplo. No, solo uno. Ajá. Yo, yo, si, por ejemplo, si allá se queda, yo ya no vendría. Ah, sí, ya no. Ya no vendría. No, yo tampoco. Está lejos, está lejos, sí. Por la entrada. Está lejito. Ajá. No, ya me he caído con la moto. Ahí nomás te caí, te no puedas queriendo. Te cayó. Ok, nos vemos hasta la próxima.